Ayer cuando te vi, no supe todo, mi corazón lloró, echó pedazos Estabas junto a él y le besabas, el alma y mucho más entre sus brazos No pude controlar mi enorme pena, no pude reprimir mi sentimiento Nadie me lo contó, fueron mis ojos y tuve que cantar como un lamento Que nunca imaginé que te quisiera tanto, en este corto tiempo De amor tan solo a ratos Que nunca imaginé que robarías todo, entre abrazos fugaces para alejarme No pude controlar mi amor Mi enorme pena, no pude reprimir mi sentimiento Nadie me lo contó, fueron mis ojos y tuve que cantar como un lamento Que nunca imaginé que te quisiera tanto, en este corto tiempo De amor tan solo a ratos Que nunca imaginé que robarías todo, entre abrazos fugaces para dejarme Que nunca imaginé que te quisiera tanto, que nunca imaginé que te quisiera tanto, en este corto tiempo Que nunca imaginé que te quisiera tanto, en este corto tiempo Gracias por ver el video.